A Guasarque a ver San Bruno de la Puebla mi gente, espero que disfruten este vídeo está jugando la primera de la Guasarque con San Bruno de Ciudad Dolores A Guasarque con San Bruno de la Puebla Por ahí salió el balón mi gente, por ahí están de nuevo jugando Gol, 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 gol de la Guasarca Lo echó Domingo 2 a 1 para Guasarca Y aquí está el ambiente Vean Curro Son todos Ahí están Derrotando esa tarde de fútbol El balón, balón, balón Bueno Bueno Más Bien Más 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 ¡Gracias! ¡Golazo, golazo, golazo ahí! ¡Estamos cerca! ¡Gracias! ¡Gro libre para San Bruno! ¡Bien mi gente espero que les haya gustado este vídeo! Tarde de la fútbol aquí en San Andrés, en el estadio de San Andrés, el mini estadio jugó la Guasarca versus San Bruno de Ciudad Dolores.